Cuenta atrás para las elecciones presidenciales en Brasil el próximo 2 de octubre. Si es necesario una segunda vuelta y mucho apunta a que así será, se llevaría a cabo el 30 de octubre. El electorado de un país que vive una profunda polarización política está dividido entre el candidato progresista Luis Ignacio Lula da Silva, que pretende volver al poder, y el presidente y líder de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, que intenta retenerlo. A dos semanas de las elecciones, Lula ha perdido puntos en las encuestas. Bolsonaro recorta la diferencia. ¿Por qué y cuáles son los desafíos más inmediatos? Saludamos en nuestra entrevista de la semana al politólogo Oliver Stunkel, profesor asociado de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo. Señor Stunkel, la distancia entre Lula y Bolsonaro es la menor desde que comenzaron las encuestas. ¿A qué se debe, según usted, y cree que aún puede pasar de todo? Bueno, en Brasil hay dos dinámicas muy importantes. Hay el antibolsonarismo, o sea, el rechazo del actual presidente por una serie de factores, su gestión de la pandemia, la situación económica, casos de corrupción, pero al mismo tiempo hay también el antipetismo, o sea, el rechazo también y el cansancio con los años del PT. Aún Lula polariza bastante y el gobierno de Bolsonaro ha tentado movilizar el electorado criticando a Lula, al Partido de los Trabajadores, y hay otro factor también que es importante, que la economía está mejorando un poco en función de altos gastos públicos de Bolsonaro antes de las elecciones, sobre todo beneficiando a los más pobres, que ha sido una parte de la población que él ha dejado de lado durante casi cuatro años de su mandato. Entonces ha aumentado bastante la ayuda económica a los más pobres y esto acaba teniendo algún impacto, pero mucha gente también recibe este apoyo y continúa queriendo votar para Lula, obviamente, pero me parece que la estrategia de Bolsonaro de aumentar los gastos públicos de manera dramática muestra algún resultado en este momento. Hemos hablado un poco de esa mejora de los indicadores económicos que me comenta. ¿Tiene éxito Bolsonaro también en ese intento de asociar a su archirrival a la corrupción y al comunismo? Bueno, es mucho más difícil hoy porque hubo varios casos de corrupción en el gobierno de Bolsonaro también y una investigación mostró que la familia de Bolsonaro compró 100 casas inmóviles y algunos de ellos en circunstancias que no están claras cómo exactamente todas esas casas fueron financiadas. Pero claro, los casos de corrupción durante los años del PT aún también son un tema en el debate público. Del tema del comunismo me parece que esto no funciona tan bien, porque en el fondo la gran mayoría de la población brasileña sabe que Lula es muy pragmático, es un centrista. Bolsonaro tenta siempre asociar Lula a Chávez, a Venezuela, a Cuba, pero en el fondo me parece que esto solamente moviliza a algunos seguidores más radicales de Bolsonaro. Claro, difícilmente me parece que la gran parte de la población acepta este tipo de argumentación. Me gustaría profundizar un poco más en ese aspecto de la corrupción. ¿Cómo lidia Lula, da Silva y su partido, el PT, con esa herida abierta de la corrupción? ¿Van a encontrar la fórmula para sanarla en caso de que sea elegido presidente? El problema es que en Brasil los presidentes nunca tienen mayoría en el Congreso, o sea, son siempre presidentes minoritarios, y esto genera una dificultad permanente en la política brasileña, que hay que obtener apoyo de partidos que en el fondo no tienen ninguna posición ideológica, pero que demandan algún tipo de oportunidades, de cargos públicos, de apoyo financiero para apoyar al gobierno con sus proyectos legislativos. Y esto ha generado todo tipo de distorsión, o sea, la corrupción en Brasil para muchos gobiernos ha sido un instrumento para gobernar, y el gobierno Bolsonaro ha hecho lo mismo, pero ha oficializado un proceso que básicamente facilita la distribución de fondos públicos para diputados para que voten con el gobierno. Entonces, esto infelizmente es un elemento que siempre ha generado problemas desde que Brasil es democracia, porque los gobiernos nunca... Hay tantos partidos que, mismo si Lula gana, y muchos diputados del Partido de los Trabajadores ganan también y ocupan, tienen fuerte presencia en el Congreso, van a construir, será necesario construir una coalición muy grande, con como 5 o 10 o más partidos. Entonces, esto es algo que tal vez se puede, una reforma necesaria, es reducir el número de partidos y generar más transparencia sobre los fondos públicos que los diputados reciben. Me gustaría hablar de otro capítulo que supone un gran desafío, sobre todo actualmente en Brasil, que es la violencia política. En este primer medio año, 40 personas fueron asesinadas por motivos políticos, según el Observatorio de Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. ¿Es una violencia, cree usted, que ejercen las militancias de ambos partidos? Bueno, la mayoría de los casos más recientes, los autores de la violencia han sido de derecha, también hubo en algunos casos violencia del otro lado, pero es claro que la pluralización dificulta un proceso normal, una elección normal. En Brasil siempre teníamos violencia política, pero generalmente a nivel municipal. Y ahora es bastante común que candidatos políticos reciben amenazas. Y claramente la forma como el presidente ha movilizado a sus seguidores, como habla de los otros partidos, como habla de la oposición, es una demonización sistemática y muchos analistas se preocupan que, sobre todo, seguidores más radicalizados, que realmente creen que una elección de Lula significa la llegada del comunismo en el país, genera un temor generalizado. Yo hablo bastante con electores y muchos tienen miedo de participar de actos públicos. Entonces, es una situación realmente preocupante y que, claramente, cualquier tipo de atentado o de tentativa de usar violencia puede aún más elevar la temperatura y peorar aún más la polarización también. Vamos a profundizar, si le parece, un poco más en eso. Si gana Lula, ¿cree que Bolsonaro podría seguir los pasos de Trump y no reconocer su derrota? ¿Se podría vivir en Brasil una situación similar al ataque al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021? ¿Es comparable? Bueno, claramente, y hablando con electores de Bolsonaro, esto nosotros hacemos en nuestras encuestas, en nuestros proyectos, la gran mayoría cree que Bolsonaro va a ganar ahora el día 2 de octubre. Con la segunda vuelta no será necesaria y creen que todas las encuestas son falsas y entonces dicen que si gana Lula es porque las elecciones fueron falsificadas. Y esto es bastante preocupante porque vamos a tener, mismo si Bolsonaro acepta su derrota, su probable derrota, porque me parece poco probable que consiga cambiar completamente la dinámica, si pierde Bolsonaro, mismo si acepta su derrota el día de la votación, difícilmente los millones de personas que han escuchado por años que las elecciones serán fraudadas, que no se puede tener confianza en el proceso, no van a creer lo que mismo Bolsonaro está diciendo. O sea, estamos probablemente en una situación en el año que viene con tal vez 20 o 30 millones de brasileños que creen que Lula no es el presidente legítimo o si gana las elecciones. Entonces esto es bastante preocupante y nunca se sabe cómo surge o si pueden surgir actos de violencia como lo hemos visto el 6 de enero en los Estados Unidos el año pasado. Entonces la probabilidad sí me parece que existe. De todas maneras, me gustaría insistir un poco en eso porque se habla incluso de golpe de Estado, pero el oficialismo ha sido claro en afirmar que no busca un golpe de Estado. También hay una parte del electorado que tampoco se atreve a decir abiertamente que quiere votar a Bolsonaro. Sí, o sea, esto del golpe es muy interesante porque cuando nosotros entrevistamos a electores de Bolsonaro, nadie dice que quiere un golpe de Estado, lo que dicen algunos es que la Corte Suprema ya produjo un golpe de Estado y por eso es necesario reaccionar para defender la democracia. Y algunas personas dicen van a robar las elecciones, van a fraudar las elecciones. Nosotros creemos que hay que hacer un proceso de contar los votos de forma paralela por las Fuerzas Armadas, por ejemplo. O sea, en este sentido, si existe algún tipo de ruptura institucional, acontecerá en nombre de la democracia. Entonces esto explica la tensión enorme que existe hoy entre Bolsonaro y la Corte Suprema. Es algo que ciertamente será utilizado por aquellos que dicen que las elecciones fueron falsificadas por la Corte Suprema que, en la opinión de muchos bolsonaristas, está trabajando contra Bolsonaro. Entonces me parece poco probable las Fuerzas Armadas articulando algún tipo de golpe, como lo vimos, por ejemplo, en Perú en 92. O sea, no vamos a tener algo así explícito. Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, gana Lula 52% contra 48%, las Fuerzas Armadas organizan un proceso de contar los votos, dicen no, en realidad ganó Bolsonaro y vamos a tener muchas personas en las calles, algunas armadas. Y en este sentido puede haber una confusión y una tensión institucional entre la Corte Electoral y las Fuerzas Armadas del otro lado. ¿Dónde quedan en todo esto las instituciones brasileñas y las autoridades civiles? Bueno, el problema es que en Brasil, como en muchos países de la región, la confianza en las instituciones hoy en día ya no es tan alta como era tal vez 15, 20 años atrás. O sea, la Corte Suprema es muy polarizante en este momento. ¿Por qué es así? Bueno, porque en Brasil los ministros de la Corte Suprema también actúan de manera directa casi diariamente en la política. O sea, no son como en otros países más vacíos. En Brasil todos nosotros sabemos los nombres de los jueces de la Corte Suprema. Y, por ejemplo, en algunos casos ahora, durante las elecciones, es la Corte Suprema que dice, bueno, no puedes utilizar este video en tu campaña porque son informaciones falsas. Y obviamente la campaña de Bolsonaro en este caso dice, bueno, lo hacen porque quieren dificultar nuestra campaña. O sea, en un sistema muy polarizado, cualquier cosa que la Corte Suprema hace es visto como partidaria. O sea, para ellos también es muy difícil. Me parece que tal vez el judiciario de Brasil ha sido un poco excesivamente activista, que dificulta su papel de protector del orden institucional, porque es visto como un actor bastante activo en este sentido. Entonces, si declara la Corte Electoral, que es de jueces de la Corte Suprema, que, por ejemplo, ha ganado Lula, muchos no van a creer, muchos van a decir que esto es parte de un robo. Y la institución que más genera confianza aún hoy en Brasil son las Fuerzas Armadas. Pero es importante notar que ellos no tienen ningún papel constitucional durante el voto. Y la tentativa de Bolsonaro de decir que las Fuerzas Armadas necesitan controlar y monitorar el proceso es algo muy peligroso. Me gustaría hacerle una última pregunta, señor Stunkel, y le pido por una respuesta breve, porque se nos va el tiempo. Vamos a ver, hay un grupo muy grande que no le gusta ni Lula ni Bolsonaro, pero no comparte una visión común. ¿No hay una alternativa, una tercera alternativa en Brasil en estas elecciones? Bueno, existen algunos candidatos, pero ninguno de ellos ha conseguido superar los 10%, básicamente. En una elección muy polarizada, el problema de los candidatos más centristas ha sido que acaban siendo atacados permanentemente de la izquierda y de la derecha. Y por eso, en este momento, no había espacio suficiente para que alguien pudiera se presentar y realmente tener una chance para llegar a la segunda vuelta. Brasil, ante elecciones presidenciales cruciales. Oliver Stunkel, desde Sao Paulo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias. Gracias a usted.